Aunque ya había cumplido misión internacionalista en Venezuela, el joven de 37 años, Ovilagilio Mendoza, de Bayamo, asumió sin miramientos el enfrentamiento a la COVID-19 en el Principado de Andorra, como si fuera la primera vez, pues entonces no había creado una familia. Fue su encuentro en el reparto Siboney, de Bayamo, uno de los momentos más emotivos de su regreso desde que puso pie en tierra cubana. En otro momento yo había cumplido misión en Venezuela, cuatro años y medio, en aquel momento no tenía la familia que hoy tengo. Tal vez en aquel momento no me preocupaba tanto el tiempo que me podía pasar lejos de mi país, lejos de mi provincia, lejos del resto de mi familia. En estos momentos, estos tres meses significaron una eternidad porque ya uno tiene un vínculo afectivo con la familia, que todos sabemos lo difícil que es enfrentar una situación como esta, alejarse de los hijos, alejarse de la esposa. En la situación que teníamos nosotros aquí, donde ya también estábamos en epidemia, se habían aplicado todas las medidas de protección para combatir la enfermedad y dejar a una mujer con dos niñas solas es bastante difícil. El especialista en medicina interna fue recibido por los vecinos de siempre, el presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa en Bayamo y las máximas autoridades de salud en la provincia de Granma. No pensé que hubiese tanto júbilo por mi llegada, sencillamente hice lo mismo que haría cualquier otro compañero mío en una situación similar, en este momento me tocó a mí, pero nada, estoy seguro que cualquiera de mis otros compañeros lo hubiesen hecho igual o tal vez mejor que yo. El médico Granmense, ahora integrante de la Brigada Henry Riff, lleva en su hoja de servicios el orgullo de haber salvado miles de vidas en nombre de su país y está decidido a repetir la historia si fuera preciso. Recibimos muchas muestras de solidaridad y apoyo, tanto por las autoridades como el pueblo y distintas organizaciones en este país. Y nada, regresamos a nuestro país con la satisfacción de que cumplimos con la misión que se nos encomendó. A partir de ahora, Ovila Gilio es una mejor persona, con la experiencia de haber compartido sus conocimientos en un pequeño estado ubicado entre España y Francia, pero que los recibió como la más grande de las naciones. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.